¡Suscríbete al canal! Como habéis leído en el título del vídeo, lo que el vídeo dirá sobre pintura. En el vídeo anterior pinté esto y salió de puta madre. Había que lijar un poco pero igual. Lo único que me había quedado mal es esto porque el otro día me fui de ruta y pues... ...sabes, para subir el sillín. Y no, no, se quito la pinta. Pero bueno, vuelvo a pintar. Sí, los puños son muy flores. O sea, los puños, las manetas son muy flores. Y llevo diferentes manitas. Pero, esto ya es el vídeo más adelante. Comprar el vídeo. Bueno, las he comprado a ver si me llevan ya. Bueno, como vinero en el título del vídeo, pintaré en manitas. Sí, que lo tengo pintado en negro. Pero... Vamos a quitar que esta vez. Aquí en el... 3, 6, 4K por HB si puedo. A ver, mirad. Fail, pero... Bueno, sí. Luchando, le quito. Como veis... Estas cositas delante. Porque se ve fatal maniadas así. Y diréis, joder, que ha pasado ahí para que se quede así. Bueno, yo cuando pinté esta maniadas que fue hace... Antes de verano fue. En mayo por ahí. Pues lo pinté así a la mar... Bueno, las malas, ¿sabes? Me ha quedado... De puta madre, ¿sabes? No, aquí un chinazo me pegó alguien. O sea, alguien no. Una piedra. Que me pegó una piedra, pero... Y se desenfoca con los cojones. Bueno, ahora. Pues mirad, ¿sabes? Primero lo que haré es quitar esto y esto. Y... Lijar un poco. Lijar un poco la superficie. Y... Si... ¿De qué color diréis que va? Esto. No sé si recordáis mi último vídeo. Que... Dije... Eh, que tengo otro spray negro, no sé qué. Pues si es para esto. Y... Bueno. También tengo laca. Madre mía, que frío hace. Si... Estoy esperando un amigo. A ver si llega ya y me ayuda. Y bueno. Pues nada. Esto... Negro... Negro... Negro satinado. Negro mate. Aunque... Mirad. Queda así. Que yo lo pinté así. Pero... Yo le doy... A ver si... Control el spray. Una capa de laca. Laca, barniz, brillo, hasta... Si es pinti plus, es del chino, pero... Queda bien. Un poquito más. Y vamos a desmontar. Bueno, ya ha venido el chaval que me va a ayudar. Si es el de la bici roja del vídeo de las ruedas. O like. Hola. Y bueno, me va a ayudar a grabar y todo eso. Vamos para allá. Esto no lo he grabado de todo. Le he desmontado ya la mierda, las cosas. No sé. Uy, esto es a mierda. Ahora me toca lijarlo un poco. Eh... Mirad. Como veis, ya... Ya lo he lijado tras 27 horas lijando. Ya lo he lijado. Hola, Ike. Claro. Y bueno, eh... Ahora... Vamos a quitar todo el polvo. Y le estaremos un poco vinagado. Para que agarre el nuevo la cinta. Y bueno, ya lo he limpiado. Y como veis, se enfoca esto. Porque está muchísimo mejor. Si como veis, antes se ve más allá de esta naranja. Pero bueno, eh... Pues ya está. Si, voy a pintar solo esta parte. Porque es la que es... Diréis, ahora tú se va a notar esto no sé qué. No, porque lo voy a pintar así difuminadamente. Para que agarre con esta parte. ¿Sabes? Y bueno, esto lo he lijado. Bueno... Si lo he lijado un poco. Porque eso también va a pintar. Estaba ya removiéndolo. Y como veis... A ver, estamos en contra. Como veis, ya lo he lijado todo. Me he tapado un poco. Tiene que hacerlo. Y como veis, ya lo he選o. Ya lo he fijado. Y ya lo he fijado. Y ya lo he fijado. Y ya lo he fijado. Acabo de dar la primera capa y como veis, no sé, que conste que no soy el pintor profesional ni nada de eso, eh. Pero se ha quedado de puta. Bueno, ya que estamos, voy a pintar estas tapas que van aquí, de azul del vídeo anterior que me sobró pintura. Sí, las tapas también las he pintado. Estas son del chaval este. Que la ha creado azul, su bici es amarillo, pero bueno, sí, amarillal esta es esta gran de puta. Qué bonito, qué bonito, mira esta. No, esta es al final, pero vamos, queda muy bien. La bici del chaval este. Se ha quedado ni que la... Este es tonto y ha estado blanca, yo no sabía. Es que es tonto y no lo que ha hecho. ¡Tonto! Y aquí está... Y aquí está... Al final le he vuelto a pintar esto, así que... Está quedando fatal. ¡Hala, hala, hala, hala! Mira, 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 qué coño... Radiación o qué. ¿Tú ponés a Rosano? Mira. Se ha levantado la otra capa. ¡Ya! Ah, sí, está bien. Como veis, le he vuelto a anijar porque se ha quedado fatal. Esta parte se ha quedado muy bien. ¿Qué es esto? ¿Fatal? 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 Esta parte se ha quedado fatal, chicos. La pintará de negro y me olvidó de tonterías. La verdad es que no está bien de puta madre. Que sí la he liado demasiado antes, pero ahora ya está muy de la vida. Bueno, la verdad es que, pues, ya voy bien. La verdad es que todavía me queda un rato a esto. Le daré hasta que se acabe... Bueno, hasta que se acabe, ¿no? Le dejaré un rato para detallitos y eso. Y, pues, yo creo que ya. Porque... Digo, me duele. Me faltan unas cuantas capitas, laca y ya. Como veis, va bien todo. Y sin querer, he pintado un pelín la potencia, pero como... Es que tengo pensado en cambiar de color, o sea, comprar otra potencia igual, en azul, sí. O directamente ya comprar otra azul. Pintar esta, o comprar otra ya en azul. A ver, perfecto. Salen los Mikelao. Como veis. Esto es pintura. Se ha pegado, Paco, se ha pegado. Bueno. Bueno, vale, vale. Esto se ha quedado fenomenal. Porque, claro, no soy pintor. Que conste que... No soy pintor ni nada. Pero se ha quedado muy... Uy, qué poco le ha quedado rozar, chicos. Bueno. Para. Como he dicho ya, se quedan muy bien. Sí. Tengo que darle unas capichuelas más. Pues para que iguales. La pintura ya está igualada. Sí, está igualada. A ver, el cámara nunca lo vais a apreciar, pero yo veo que está igualada. A ver, no me voy a engañar. Está igualada. A ver, aquí hay una hostia... Un hostiazo que... Que tienes que... Asomar debajo de la bici para notarlo, ¿sabes? Pero por ahora... Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Sí, sí. Fenomenal. Y ya es hora de la laca. Sí, vuelvo en un forro polar porque hace mucho frío. Laca solo para que... Bueno, hasta aquí el vídeo. La verdad es que cuando monte el manillar y todo, y todo, todo, haré otro vídeo. Espero que os haya gustado. Hace un poco cortito. Bye. ¡Suscríbete al canal!